Vean las imágenes, eso es el anuncio oficial del Club Juárez, uno de los equipos de la Liga Mexicana, anunciando que tienen una edición especial para su uniforme del fútbol mexicano con la cara de Juan Gabriel. También se ve que dice en alguna parte querida, está la firma del Divo de Juárez, y la verdad que lo están lanzando en un momento bueno, porque el equipo le está yendo bien. En el arranque del torneo el año pasado, pues serán otra historia, pero que el Divo de Juárez, por favor, les ayude a ese equipo.